Inmediatamente se pudo confirmar que existía un herido que fue trasladado por parte de los familiares al hospital. Lo mismo que presenta dos impactos de arma de fuego, uno craneoencefálica y otro toráxica, lo mismo que le produjeron la muerte ya en el hospital. Pensábamos que eran juegos pirotécnicos, pero no vimos nosotros nada. Ya solamente procedimos a escondernos porque el miedo, el temor de que nos vaya a pasar algo. Cuando vimos, solamente vimos a la persona tirada ahí y se lo llevaron. Nada más puedo decirlo. Al momento se ha procedido a llenar un domicilio en el cual se han encontrado sustancias sujetas a fiscalización y una pesa o gramera electrónica dentro de flagrancia. Al momento se va a trasladar a ciertos ciudadanos para las respectivas versiones.